Nada, claro. Puntos a quien le das un punto y cuáles son tus razones. Nomino con dos puntos a Ariadna, porque a veces tiene comentarios, comportamientos un poco clasistas y siento que a veces solo pienso en ella, como ahorita que pasó con el vestuario y no tengo ropa. Y nomino con un punto a Bronca, porque yo sé que ella quiere ir a su casita, que ella tiene muchas recetas nuevas para cocinarle a Javibi y a Luca. Y hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video de La Casa de los Famosos. Cuatro, fue el turno de Alana, quien ha comentado que le da dos puntos a Ariadna por la cuestión de que es clasista y ha tenido malos comentarios hacia ella o hacia los habitantes. También porque clausuró el vestuario y ella no tiene ahorita ropa que ponerse y está así. Un punto a la Bronca le dio por razones que todos han dicho que no quiere estar acá ya la Bronca, que quiere ir a casa y por eso le da un punto. Nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!